¡Suscríbete al canal! Las rotaciones están ahí, van a existir y, bueno, pues si os ha rotado alguien, por ejemplo, esta jornada, pues tenéis que alinear la siguiente porque sabéis que os va a jugar, como pasó, por ejemplo, con Gerard Moreno la semana pasada o ayer, por ejemplo, el Cholo Simeone nos sorprendió con todo esto, es decir, no jugó Diego Costa, no jugó Coque, no jugó Saúl y tampoco jugó Savic. Pues Lodi tampoco jugó en ese lateral izquierdo y en la derecha creamos que va a jugar Arias y acabó jugando Trippier. Con lo cual, sabemos que la próxima jornada jugará Savic, jugará Lodi, jugará seguramente Arias y Coque y Saúl, pues serán titulares. Entonces, eso es lo que quiero que hagáis en cada equipo, igual, por ejemplo, en el Valladolid, que acabó rotando Oscar Plano, acabó rotando también Masip, jugó también Javi Sánchez por Salisú. Entonces, bueno, pues eso es clave. Luego, otra cosa que para mí es clave es contra qué equipos juegan cada uno de ellos. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos al Valladolid, que juega contra el Atlético de Madrid y hace más rotaciones de lo habitual. Luego nos encontramos en un partido en el que juega el Atlético de Bilbao contra el Betis, vemos, salvo por ejemplo la irrupción de Unai Núñez por Geray, vemos un equipo muy titular del Atlético de Bilbao, pero el Atlético de Bilbao, la próxima jornada, juega frente al FC Barcelona. Es decir, la jornada 30, aquí que la podemos ver, jornada 31, perdonad, Barcelona-Atletico de Bilbao. Entonces, yo os lo que recomiendo un poquito es que también, os fijéis en eso, jugadores titulares que juegan contra equipos grandes, como pueda ser el Madrid-Atletico, Madrid-Balcelona, pueden tender a rotar muchísimo. Por ejemplo, el Mallorca la semana que viene contra el Madrid puede que tenga más rotaciones de lo habitual. Por ejemplo, nos podemos encontrar con que Takecubo rota. ¿Por qué? Porque al final es más o menos la estrella, el que más mueve el cautarro y las 11 jornadas jugarlas de manera tan seguida es muy difícil y algún momento tienen que descansar, como también ha pasado ayer con el Atlético de Madrid, como veremos también en el Real Madrid o en el Sevilla o en quien sea. Entonces, yo os mi recomendación, cuando vuestros jugadores más top de equipos que no son muy grandes, juegan contra equipos como Madrid o Barça que se están jugando en la Liga, puede que veamos más de una rotación. Si, por ejemplo, os encontráis que estamos en jornada 30 y la 31 juegan contra un grande, pues en esa jornada 30 la que tenemos actual también tenéis que analizarlo y decir Ostras, pues es que yo creo que van a rotar para la siguiente jornada. Por ejemplo, hoy el Real Madrid juega contra la Real Sociedad y creo que veremos pocas rotaciones, pero el Madrid tenderá más a rotar frente al Mallorca, porque hoy es un partido muy complicado y, bueno, pues creo que ahí rota menos, igual que ha pasado con el Valencia. Y luego, pues en estos partidos que parecen a priori más asequibles, que no quiere decir que sea una victoria asegurada por parte de ningún club, porque entre los estadios vacíos, la vuelta, el estadio de forma, esto es una lotería lo que pueda acabar pasando. Así que más o menos yo os intento dar esos truquillos que vienen muy bien. Y si es eso, si hay jugadores, por ejemplo, que se ha rotado Saúl o se ha rotado Coque, no lo vendáis, va a jugar la próxima jornada en el campo del Levante seguro, vamos, segurísimo. Luego, también me gustaría hablar un poquito de estas subidas de mercado que estamos teniendo y el porqué. Y también os voy a hablar un poquito de la liga de la especulación, la liga que dice cómo voy, cómo va la cosa y, bueno, cuál es la estrategia, cosas estoy más contento, cosas que estoy menos, pero bueno, cómo eso lo voy a hacer al final, porque a lo mejor a todos nos interesa, prefiero ahora hablar un poquito de los jugadores que suben. Marcos Llorente, la verdad, que en la nueva posición que le está poniendo el Cholo, está haciéndolo muy bien. A ver, a mí no es que me parece que sea donde más va a rendir, pero joder, el otro día hizo un gol y dos asistencias en el rato que salió en la segunda parte. Sí que deciros que en 74 partidos de liga, que lo estuve mirando, tan solo había metido un gol y dos asistencias, lo hizo lo mismo en un ratito. Subida, seguro, va a jugar bastante, pero nos lo encontraremos con alguna rotación, es decir, el primer partido también lo hizo bastante bien, pero en la segunda jornada rotó. Luego, Nolito para el Celta va a jugar muchísimo, empezará a lo mejor desde el banquillo, luego acabará siendo titular, veremos a ver también cómo lo encaja, porque la verdad que el Celta sigue sin carburar, veremos hoy domingo qué tal va, va evidentemente 1.070.000 y pues seguramente se vaya por encima de los 3-4 millones de euros. Joao Félix muy bien el otro día con los dos goles, ayer algo peor, pero bueno, pues subida y se irá seguramente por encima de los 7-8 millones tras recuperarse de la lesión que le hizo no poder disputar la primera jornada tras el parón. Jules Koundé está siendo, por ejemplo, una de las sorpresas. Sí que intuíamos que iba a ser titular junto a Diego Carlos, pero están formando un bloque brutal, increíble. El otro día también muy buen partido frente al FC Barcelona, para mí está mejorando muchísimo, salvo también una bajo palos y junto a Diego Carlos está muy bien. Marco Asensio, el otro día fue Salí, primer balón que toca, gol. Al final Asensio, yo, bueno, es una teoría mía también, pero es un jugador que en pretemporada rinde un huevo, es decir, en agosto parece que se va a salir, pero bueno, aquí viene una lesión y sí que, bueno, pues tendrá sus minutos de protagonismo y respecto a Vinicius, sí, tiene mucho más gol. Además, Vinicius en esta vuelta le veo como menos preciso. También psicológicamente es complicado. Termina el parón, bueno, antes del confinamiento y demás, es titular, es como la estrella el único que hace algo distinto, como pasó en el Clásico, luego perdieron en el Villamarín y vuelve y se encuentra que, bueno, pues evidentemente está Eden Hazard y Eden Hazard es mucho mejor, también le saca 8 o 9 años y, bueno, pues tiene mucha más calidad. 6.020.000, la Asensio puede subir, pues, por encima de los 8 o 9 millones. Es bueno también en puntuaciones, por ejemplo, soft score. Luego, Clement Lenglet, para mí, pues, segundo central, porque viendo que la primera jornada puso a un tití, perdón, a Araujo, por un tití, pues ya a mí eso me chirrió muchísimo. Bueno, así, cualquier día, Clement Lenglet va a poder rotar. Y os digo, ¿cuándo va a rotar? Seguramente en un partido que sea más asequible para el Barcelona que no, por ejemplo, jugando, pues, frente al Atlético de Madrid, que le queda ese partido complicado. Contra el Atlético de Bilbao también me parece difícil. Entonces, esos partidos yo creo que no rotaría. Hazard puede también que nos encontremos una rotación. Y una rotación, ¿cuándo puede ser? La semana que viene. Contra el Mallorca, que salga a lo mejor Vinicius de titular o Asensio. Y, pues, Hazard se quede para la segunda parte si es necesario. Y si no es necesario, no le sacaríamos. Munir también ha sido titular en estas tres jornadas y lo está haciendo muy, pero que muy bien. Y por delante de Suso. Pero puede que en la próxima, pues, nos encontremos con un posible banquillazo. Y, bueno, pues, son jugadores donde podéis especular. Sí que, por ejemplo, en el Leganés forzó esa amarilla para rotar Oscar Rodríguez la semana pasada frente al Barcelona. El fin de semana pasado, perdón, hace entre semana. Pero, bueno, pues, esos son jugadores a lo mejor que lo jugarán casi todo. Porque son claves, salvo contra equipos muy complicados. Bueno, vamos a intentar, porque es que también predecir un poquito los onces es muy complicado. Pero yo os quiero decir eso, que siempre os fijéis si vuestros jugadores han jugado o no. Han jugado a ser desde el banquillo, si son muy titulares, contra el rival que juegan. Porque así podéis predecir esas posibles alineaciones. Y ahora vamos a hablar un poquito de la liga de especulación que hice. En total, tenemos que... Aquí la tenemos. Son 158 participantes. Y, bueno, no me puedo quejar porque voy vigésimo. Aquí podéis ver el valor de mi equipo. Que podéis ver que es bastante más bajo que los otros. Y aquí, bueno, pues yo a lo mejor he cometido un error en estas últimas 2-3 días. Por ejemplo, vendí a Ocampos. Y es que cuanto más tenga invertido en jugadores que suben, pues más voy a ganar. Pero, bueno, no me puedo quejar de que lo que tengo hasta ahora está subiendo a día de hoy 1.520.000. Que es mucho dinero. Tampoco me importa, por los que estéis jugando, que veis que tengo ahora mismo 10 millones. Con lo cual, ¿cuánto he ganado entre dos semanas de prima y mi especulación? Pues 19 millones. Porque empezamos con 50, más esos 10 millones sonían 69. Porque yo tendría. Evidentemente aquí hay muchos que están en negativo. Por ejemplo, vamos a poner aquí este que es el que tiene el valor más alto. Yo aquí puedo ver en su plantilla, por ejemplo. Y su equipo le sube 1.560.000. Con lo cual lo está haciendo muy bien. El que va líder, por ejemplo, pues lo está haciendo muy bien en puntos, pero le sube menos el equipo. Entonces, al final es compensar una cosa con otra. Pero es clave también hacer buenas jornadas. Porque esto es una maratón y no solo está en hacer dinero, sino en tener el equipo mejor posible. Por ejemplo, a mí aquí en esta jornada ahora mismo voy el vigésimo segundo. Que no me puedo quejar en ese sentido. Esperemos a ver en qué posición nos quedamos. Si nos quedamos, seguimos en ese top 25. Pero me la ha liado Jaime Mata y me la ha liado Saúl con esa rotación. Pero yo lo que os he comentado antes es que yo a Saúl le pongo la próxima jornada. Y quizás ataque cubo no le ponga. Quizás no le ponga por el jugador del Madrid. A lo mejor me rota. Aunque bueno, el morbo ese de ponerle contra el equipo que le tiene cedido también está. Por ejemplo, Diego Costa también salió desde el banquillo. Y creo que Diego Costa será titular por Morata la próxima jornada contra el Levante. Y Lucas Ocampo, pues al final le he vendido. ¿El equipo qué tal está? Pues bueno, pues de porteros al final tengo tres y no son necesarios. Pero es que estas subidas destiles en Idavisoria me parece que están baratos y viene bien. Pero mientras tanto estoy poniendo a Rubén Blanco, que es el que mejor lo está haciendo. Luego al Biol, por ejemplo, le fiché creo que bastante baratito. Me ha subido ya 370.000. Y bueno, pues el Chollo Chollo, que también lo dije en su momento, ha sido Koundé con el que le he ganado ya más de 2.000.000 de euros. Por ejemplo, Marcelo, veremos a ver. Porque el otro día roto frente al Valencia. Hoy contra la Real veremos a ver si juega Mendy o no. Si juega Mendy, pues le pondré titular frente al Mallorca. Si juega hoy, pues seguramente no le ponga. Es que esas cosas hay que tenerlas claras. Y luego, por ejemplo, Mario Gaspar, pues bueno, pues jugó las dos primeras jornadas. Pero el otro día roto con Rubén Peña. Entonces, lo normal a lo mejor es que contra Sevilla vuelva a jugar. Mario Gaspar, Vanega fue suplente frente al FC Barcelona. Con lo cual, aquí ya habéis visto, suplente, titular, suplente. La estadística nos dice que volverá a ser titular. Vidal, con la lesión de Frenkie de Jong, veremos a ver si juega la próxima semana. Que yo creo que sí, que es bastante necesario. De hecho, le cambió Setién en la segunda parte. Con lo cual, eso me da a entender a lo mejor que pueda acabar jugando. Y bueno, pues Saúl será titular tras no jugar ayer ningún minuto frente al Valladolid. Te dongo también aquí a Rakitis, Tello y a jugadores de estos de relleno que simplemente son de pura especulación. Luego, aquí ya con Joao, Diego Costa, Luke de Jong. No es que me encante la delantera, pero bueno, pues es al final 220.000 más 70.000 más 60.000. Son 350.000 de subida, más una posible oferta buena de computer. Que al final, pues yo por ejemplo, las tengo aquí y las tengo guardaditas. Si hacen hoy alguna mala jornada o alguno se lesiona. He rechazado todas las que fuesen inferior de valor de mercado. No es que tenga mucha suerte, sino que 14 han estado por encima. Hay otras, pues si tengo 25 ventas, tengo pues otros 10, 11, en función de los que haya fichado hoy. Ofertas que las he rechazado esta mañana y aquí, bueno, pues tengo, por si acaso, por si acaso. Por si acaso hoy, pues por ejemplo, pues tenemos que, yo que sé, que se lesiona Rubén Blanco. Que sube el día también o lo que sea, siempre hay que tenerlas aquí preparadas. Pero bueno, yo siempre tengo esto muy en cuenta. Quienes suben mucho y quienes no suben para, al ser un equipo de 30 jugadores, poder ir vaciando. Aunque bueno, mañana hay que estar en positivo. Yo no voy a tener problemas porque al final, solamente de momento tengo pujas por estos cuatro. Aunque son jugadores, por ejemplo, que no pondría mi equipo estos dos. Ya está sancionado, pero esas subiditas que está teniendo, al final, lo que siempre va. Bueno, yo el precio pre-confinamiento lo tengo muy en cuenta. No creo que lleguen mucho a esos jugadores a pillarlo, pero lo tengo muy en cuenta de cara a futuro. Como siempre, jugadores que bajan, pues ni los ficho, salvo que diga, bueno, pues es que voy a volver ya. Es decir, si yo de RDT me dicen que está súper recuperado y me sale en el mercado mañana, pues lo acabaría fichando. Así que nada, esto, bueno, tras daros un poquito la chapa con esto, que estáis 100 y pico en la liga. Ahora, desearos mucha suerte, que lo hagáis muy bien, que muchos estéis haciendo un equipo muy chulo. Que es muy difícil hacer un equipo en 11 jornadas tan rápido. Pero bueno, que si seguís especulando y haciéndolo bien, a lo mejor eso, en la jornada 35, 36, 37, 38, con buenos puntos antes y haber especulado bien, tenemos un equipo bastante majo para encarrilar el fin de temporada. Así que nada, chicos, que tengáis un buen fin de semana, lo que queda. Y bueno, pues esta nueva normalidad, pues tener precauciones, que no volvamos a lo que pasó hace 3 meses. Y que disfrutéis de la vida y disfrutéis con cabeza y con salud. Hay que intentar sobre todo este verano, que va a ser más raro, pero que bueno, acabaremos saliendo de esta situación más pronto que tarde. Así que nada, cholleros, esto ha sido todo. Un abrazo fuerte y como siempre, si queréis darle al like o si os queréis suscribir, sois bienvenidos a este canal. Un abrazo, chao.